Televisa presenta Alegrijes y rebujos ¿Alegrijes y rebujos? ¿Y qué rayos es eso? Para averiguarlo tendrás que armarte de valor Y entrar en compañía de Sofía en esta misteriosa casa Una mansión lúgubre y sombría donde, según cuentan los vecinos Se escuchan por la noche ruidos extraños y tenebrosos Dicen que su espíritu vaga por los rincones Dicen que está embrujada Risas macabras E incluso hay quienes aseguran haber visto el fantasma de su último dueño Don Darbelio Granados Un millonario excéntrico que murió hace varios años Sofía no imagina lo que le espera dentro de la mansión embrujada Todos en el barrio saben que John, el viejo sirviente de Don Darbelio El viejo sirviente es el único habitante de la casa Pero pronto Sofía descubrirá que todos están equivocados Porque ahora ha llegado a vivir con él un pequeño diablillo llamado Alfonso Alfonso es un sobrino nieto de Chón Y su llegada a la lúgubre mansión No solo pondrá de cabeza la vida del viejo sirviente Sino que entre él y su nueva amiga Sofía Descubrirán el gran secreto de la mansión Don Darbelio Granados está vivo Después de toda una vida dedicada a acumular dinero y soledad Don Darbelio decidió desaparecer del mundo y divertirse un poco Haciendo ruidos tenebrosos y metiendo tremendos sustos a todos los curiosos que se acercaban a su casa Pero ahora Don Darbelio ha encontrado en Alfonso y Sofía La amistad sincera que siempre soñó Y la alegría que siempre hizo falta en su vida Con este par de pequeños alegríjes Como llama Don Darbelio a la gente alegre, optimista y de buen corazón El anciano vivirá momentos de gran felicidad Y cuando más niños del barrio se unen a ellos Las aventuras del grupo de alegríjes se vuelven una cascada de diversión para ellos Y para todo el público televidente Ah, pero ahora debes saber quiénes son los rebujos Así etiqueta Don Darbelio a todas aquellas personas que solo tienen su mira puesta en lo material En el dinero, el poder Y que, tristemente, no ven las cosas buenas y positivas de la vida Y el anciano pronto se da cuenta de que los padres de sus pequeños amigos están en grave peligro de convertirse en rebujos consumados Decidido a salvarlos de tan siniestro destino Don Darbelio convierte su mansión en un centro donde todos, grandes y chicos, puedan compartir juntos la magia de ser alegríjes Y para lograrlo contará con la ayuda de dos extraordinarios personajes Bruno, un instructor de educación física que vivió su infancia en la calle y conoce el sabor de la soledad Y Angélica, una bella maestra de música que lleva luz en su alma Pero en toda buena historia no pueden faltar los villanos Y villanos más grandes Y más rebujos que Elga y Rogelio Serían difíciles de encontrar Rogelio paradójicamente es el novio de Angélica Pues sí, debe ser cierto que los opuestos se atraen Porque Rogelio es de esos abogados que dan mal nombre a la profesión Es peligroso y capaz de todo Y su mirada se oscurece cuando ve la atracción que comienza a surgir entre Angélica y Bruno Elga, la ex esposa de Don Darbelio Llega a la mansión como un enjambre de avispas venenosas Intrigando y maquinando planes para apoderarse de todos los bienes del bondadoso anciano Y de paso, destruir el corazón mismo del centro alebrije Y para dar vida a esta maravillosa historia Contamos con un gran elenco de alebrijes Encabezado por los niños Miguel Martínez María Chacón Jesús Zavala Diego González Nora Cano Michelle Álvarez Antonio Hernández Los primeros actores Héctor Ortega Rosa María Bianchi Con Eugenia Cauduro Miguel de León Jacqueline Bracamontes Luis Roberto Guzmán Salvador Sánchez Olivia Buccio Luz Helena González Sebastián Rulli Raquel Pankowski Adriana Láfan Roxana Castellanos Rubén Cerda Y la participación especial de Arat de la Torre Alegrijes y rebujos Una historia llena de imaginación, aventuras y misterio Un colorido mosaico de sorpresas, emociones y lecciones de amor Que estremecerá y encantará a todo el público Y quién sabe, a lo mejor al verla, algunos rebujos se transformarán en alegríjes Y la participación especial de Arat de la Torre Y la participación especial de Arat de la Torre Y la participación especial de Arat de la Torre Y la participación especial de Arat de la Torre Y la participación especial de Arat de la Torre